Recorre un largo camino El misterio que a una noche me condujo a tu destino Recorre un largo camino Mientras tú viajas en coche El misterio que a una noche me condujo a tu destino Recorre un largo camino Mientras tú viajas en coche Mi móvil es la quietud Con que apacigua estas ansias Porque las grandes distancias Se encaminan con virtud Fue el amor lo que me trajo Buen camino haré llevarte A cruzar esta avenida Buen camino haré llevarte Y el amor como la vida Buen camino haré llevarte Es un sendero de atajo Buen camino haré llevarte Fue el amor lo que me trajo Buen camino haré llevarte A cruzar esta avenida Buen camino haré llevarte Y el amor como la vida Buen camino haré llevarte Es un sendero de atajo Buen camino haré llevarte Nuestro sueño es el paisaje De este trayecto simoso Y cuando un sueño es hermoso Largo y nocturno es el viaje Si me llevas en la cien Cuando vas en autobús Al despertarme la luz Sabré que llegaste bien Al despertarme la luz Sabré que llegaste bien Fue el amor lo que me trajo Buen camino haré llevarte A cruzar esta avenida Buen camino haré llevarte Y el amor como la vida Buen camino haré llevarte Es un sendero de atajo Buen camino haré llevarte Fue el amor lo que me trajo Buen camino haré llevarte A cruzar esta avenida Buen camino haré llevarte Y el amor como la vida Buen camino haré llevarte Es un sendero de atajo Buen camino haré llevarte Buen camino haré llevarte Buen camino haré llevarte